Se viene Banfield, se viene Bátaro, se viene Banfield, va queriendo meter el pelotazo, por repente está acompañando rápido Juan Pablo Álvarez, ahí está, goooooool, goooooool de Banfield, Juan Pablo Álvarez, le van a discutir al árbitro que aún está caído, Wilson Morelos, se aprovechó de la acción, jugó rápido el equipo de Crespo y pasa a ganar el taladro. Lo hizo Juan Pablo Álvarez, ¿qué tal Álvarez? Esta es la acción en donde todo Colón reclamó faltas, se venían agarrando, quedó la discusión en aquella área, el jugador quedó tirado, todo Colón reclamando, pasó mucho, Dátolo se la jugó por izquierda, llevó a todos a la rastra y Álvarez apareció por el medio. La discusión quedó lejos, quedó en la otra área, Colón cometió muchos errores aquí, buena jugada personal de Dátolo para tirar el centro y que Álvarez le empuje en el área chica, llegó a fondo, el que más chances había tenido hasta aquí, Álvarez y Marcóel.